Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fue a parar, dónde estás Esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar, dónde estás? ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así no entiendas cuánto te amo Sí, lo haré como si un guinero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva y campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Buscaré, nadaré, rezaré Sentirme vivo Lo que más importante es en esta vida Es sentirse vivo Es sentirse feliz Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré Buscaré, nadaré, rezaré Buscaré, nadaré, rezaré Buscaré, nadaré 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 Buscaré 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 Gracias por ver el video.